¿Cómo les va? Como siempre, los invitamos a quedarse en casa para cumplir con el aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el presidente de la nación, Alberto Fernández. Ya cumplimos 33 días en cuarentena y queremos mantenerte informado durante las 24 horas en América Tucumán. En Tucumán se respetará la autonomía de los mayores. El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Jedlin, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del PAMI, referentes de adultos mayores de la cartera social, autoridades de fiscalización sanitaria y otros funcionarios del área, donde se puso en relieve que en Tucumán los adultos mayores conservarán su autonomía y que además están menos solos que en otros distritos. La dirección de adultos mayores del ministerio atiende a personas mayores de 60 años. El organismo promueve, planifica y ejecuta acciones destinadas a fortalecer los derechos de este grupo vulnerable, en pos de lograr la inserción de los mismos en sus familias. El trabajo se realiza desde una perspectiva de integralidad que considera a los adultos mayores como sujetos de políticas públicas. No se restringirá el tránsito vehicular en capital. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán no imitará las medidas adoptadas para restringir el tránsito vehicular adoptadas por el municipio de Yerbabuena. No vamos a cerrar vías de acceso a San Miguel de Tucumán y tampoco habilitaremos la circulación de autos por el número de terminación de patentes. Como somos la capital de la provincia, muchísima gente de todas las ciudades y pueblos vienen para cobrar en los bancos y buscan atención en los hospitales, por lo que no podríamos tomar esas medidas, consideró el secretario de Gobierno capitalino Rodolfo Caranza. Enrique Romero, subsecretario de Tránsito Municipal, aseguró que se mantienen los controles de inspectores para asegurarse que no ingresen vehículos al centro sin justificativo. Tenemos características distintas a las de Yerbabuena. En Capital hay 700.000 vehículos circulando, más los que ingresan desde el interior. Necesitamos que la gente entienda que el aislamiento social salvará sus vidas. Como siempre los esperamos en la edición central de América Tucumán Noticias a partir de las 20 horas y los invitamos a visitar nuestras plataformas a través de americatucumán.com y también en nuestra fanpage de Facebook América Tucumán. Y como siempre les pedimos que se queden en casa.